Lo que vamos a ver ahora es un framework de tipo Javascript. Sé que, por lo que estuve viendo, hay gente que ya trabaja, gente que tiene experiencia y gente que no tiene experiencia. Si no tienen experiencia, no se preocupen, porque esta charla va a ser desde cero, va a ser introductoria. Y bueno, con tiempo de dedicación y fe en uno mismo, esa es la frase que les dejo, seguramente van a ser expertos. Seguimos. Bien, bueno, vamos a empezar con lo básico, a empezar a atacar un poco lo que es Angular, o sea, responder qué es Angular no es fácil, ¿no? Porque es un framework, tiene muchísimas cosas, son varias tecnologías, es un conjunto de tecnologías, entonces lo que voy a intentar en este tiempito que tenemos es dejarles a ustedes de la mejor forma posible el mensaje de lo que es Angular, y bueno, y ahí al final vamos a estar haciendo algunos ejemplos. Bueno, como les decía, Angular es un framework de tipo Javascript, es de código abierto, o sea, se lo pueden descargar, lo pueden usar, pueden producir aplicaciones, venderlas sin ningún problema. Lo tiene Google, ya desde hace varios años, y se utiliza para hacer, entre otras cosas, páginas de tipo SPA, que es Single Page Application, ya en un par de diapositivas vamos a ver más en detalle de qué se trata, pero básicamente son páginas web que la idea es que dé la sensación de que sean como aplicaciones de escritorio, ¿no? O sea, páginas que, porque nosotros a lo mejor hace unos años la tecnología que había cuando usábamos una página web, recargaba la página y tardaba, bueno, la idea es aplicar ahí ciertas técnicas que te brinda el framework para que la página sea más fluida, ¿no? O se parezca a una aplicación de escritorio. Las tecnologías que utilizamos en Angular, digamos, ¿con qué nos vamos a chocar cuando, digamos, vamos a programar en Angular? Bueno, ni hablar que HTML. HTML templates, también ya lo vamos a ver más en detalle, más adelante, pero básicamente los HTML templates son artefactos que nos da Angular justamente para enriquecer el HTML y poder usar este framework, ¿no? Es el nexo entre el HTML y el framework. Y bueno, después tenemos CSS normal, o sea, si alguien sabe HTML y CSS, tranquilamente se puede meter con Angular, porque las plantillas son HTML y el CSS son las hojas de estilos que ya conocemos. Y por ahí, para los que no lo conocen, el lenguaje de programación que se usa para hacer la lógica, digamos, para programar nuestra lógica es TypeScript, que también en un ratito ya les voy a contar de qué se trata. Aquí abajo tienen un ejemplo, por más que ahora no sepan de qué se trata, pero bueno, así es más o menos como se ve un HTML de Angular. De Angular, es HTML normal, una lista desordenada con los ítems, esto es Angular, NG4, que se llama directiva, ya en un ratito vamos a ver de qué se trata, pero bueno, así más o menos se ve una página en Angular. La versión actual es la 9, ya va por la versión 9, hay toda una historia de las versiones. Y aquí les dejo, después, bueno, con Bruna le vamos a facilitar a lo mejor el material o los links que vamos viendo del curso, pero como toda tecnología de estos tiempos, la velocidad en que van sacando nuevas versiones, supongo que no soy el único que le pasa, si ya están trabajando, es impresionante. O sea, un día me bajo a Angular 9, empiezo a trabajar, y al otro día me levanté y ya está la versión 10, y la 9 no sirve, o sea, es tremendo. Entonces, más que nada, si trabajamos en una empresa o en aplicaciones críticas, digamos, aquí están las páginas, hay que estar al tanto, digamos, de las versiones, más que nada, porque muchas veces podemos caer en la tentación de, ah, salió la versión nueva, entonces voy a migrar, y se rompe todo, ¿no? Por algún problema de compatibilidad, o por algún tema por ahí que no leímos. Entonces, siempre más en una aplicación crítica, antes de migrar de versión, de cualquier versión a cualquier versión, hay que pegarle una mirada. Obviamente no van a leer todos los ítems, ¿no? Pero por ahí a lo mejor ven algo que les suena, y se lo ponen a leer, y ya se interiorizan más en el detalle de cada versión. Esta es la página oficial de Angular del GitHub, de código fuente. Y esta otra es una página de Angular, donde les habla un poco de las versiones, de qué se trata, bueno, está en inglés, obviamente, pero aquí Angular está bueno como cultura general, digamos, sobre Angular, ¿no? Leer de qué se trata de sus versiones, cómo las van versionando a cada nueva versión que sacan. Bien. Como les decía recién, por ahí, si no conocen mucho, seguramente han escuchado hablar de AngularJS. AngularJS es Angular, pero en sus inicios, ¿no? En el año 2010, una persona llamada Misko Heberi, no sé si está bien pronunciado, sacó un framework JavaScript que se llamó AngularJS, obviamente lo vio Google, y dijo, es mío, lo adoptó. Y bueno, es lo mismo, es un framework JavaScript para construir páginas de tipo SPA, la versión que vamos a encontrar de AngularJS es 1X, o sea, la 1.1, 1.2, 1.3, creo que va, bueno, 1.7, ahí lo anoté, va por la 1.7.9, pero ya entró en lo que se llama LTS, que es Soporte a Largo Plazo, o sea, ya, yo creo que ya en el año que viene ya lo están dejando de lado, ya lo están haciendo obsoleto, ¿no? Entonces, esto se los cuento a nivel informativo más que nada para que no se confundan, por ahí cuando escuchan AngularJS y Angular, ¿no? AngularJS es una cosa y Angular es otra distinta. Esta es su página oficial, por ahí si la quieren consultar, AngularJS, de hecho, aquí en el sitio de AngularJS nos está avisando que nos vayamos a la versión de Angular, ¿no? Bien. Angular. Angular, en el año 2014, en la NG Europe Conference, que es una conferencia de tecnología de Angular, de Google, anunciaron que iban a reescribir completamente el framework. O sea, AngularJS lo iban a reescribir por completo, o sea, lo iban a hacer desde cero. Y en el año 2016 nació lo que se llama Angular, Angular a secas, ¿no? También otra confusión que hay es que Angular a secas es la versión 2 de AngularJS. Sí, es la versión 2, pero no tiene nada que ver, no es que Angular nació de AngularJS. Tiene algunos conceptos parecidos y cosas así, pero se reescribió de cero. El versionado que usa es la 2, la 4, la 6, la 8. Actualmente va en la versión 9. El versionado que usa se llama versionado semántico. Esto también es a modo informativo, o sea, mucho no nos aporta para programar, pero sí para explicarnos por qué van sacando versiones 1, 2, 3, 4. O sea, le van cambiando el mayor a la versión muy rápido, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque usan esto acá que se llama semantic versioning, por ahí si lo quieren leer, acá les explica más o menos de qué se trata. Este esquema de versionado también lo usa Firefox, lo usa Google Chrome. Si ustedes ven Google Chrome, va sacando la versión 65, 66, 67, 68. Es una forma de versionar sistemas. Bueno, TideScript. TideScript es un lenguaje de programación que por sí solo tiene identidad, no tiene nada que ver con Angular, no es que se inventó por Angular. TideScript por sí solo es un lenguaje que fue inventado por Microsoft en el año 2012, y que es como un superset, o sea, un extiende la sintaxis de JavaScript, ¿no? En la versión de Angular 2, cuando fueron a reescribir el framework, les gustó y lo adoptaron para que forme parte de todo el paquete tecnológico que ofrece Angular. Entonces, está bueno conocerlo porque cuando programemos en Angular, nuestra lógica de negocios, por así decirlo, lo vamos a hacer con TideScript. Bueno, la mayor diferencia que tiene con Javascript es que es orientado a objetos. Javascript, más allá que lo conozcan o no, pero bueno, Javascript es un poco, no sé si es la palabra, pero bueno, te da libertinaje, o sea, para programar, ¿no? O sea, no se declaran las variables, uno puede hacer más o menos lo que quiera, ¿no? TideScript es más estricto, es orientado a objetos, por ahí si alguien ha programado en Java o en C Sharp, es muy parecido. Tiene un sistema de tipos, como todo lenguaje de alto nivel, orientado a objetos, stream, number, boolean, enum, etcétera, ¿no? Aquí algo importante, yo en la diapositiva más que nada se los anoto como una ayuda a memoria, ¿no? Pero, ¿qué significa que el navegador no entiende TideScript? O sea, TideScript, cuando nosotros programamos en TideScript, el navegador web, que es donde el target, digamos, de TideScript, donde vamos a ejecutar nuestra aplicación, solo entiende Javascript. O sea, el browser, el navegador web, entiende HTML, CSS, y Javascript, ¿no? Entonces, si pongo TideScript en un navegador, no va a hacer nada, lo va a interpretar como si fuera un archivo de texto, ¿no? Entonces, lo que se hace con TideScript es un proceso que se llama transpilación, que es cuando de un lenguaje de alto nivel generamos código de otro lenguaje de alto nivel, ¿no? Porque compilar es cuando uno genera desde un lenguaje de alto nivel código binario, ¿no? Código máquina. Y transpilar es cuando yo paso de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje, ¿no? Entonces, a partir de TideScript voy a generar código Javascript, que ese va a ser el que realmente va a funcionar en el navegador. Bueno, Angular en sí, Angular en sí está hecho en TideScript, está programado en TideScript. Acá les pongo un ejemplo, esto no es necesario que lo entiendan, o sea, es simplemente para modo informativo. Por ejemplo, este es el código de lo que vimos antes, de la directiva en EG4, que está hecho en TideScript, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo, un segundito que busco el ejemplo. Por aquí lo tengo. Ok. Bien. Vamos a ver el ejemplo. TideScript. Bueno, yo aquí tengo un programita muy simple en TideScript, no es nada, o sea, es nomás para que vean un poco cómo es la sintaxis y cómo se usa TideScript y qué es lo que pasa. Acá tengo una clase que se llama persona, tiene nombre, apellido, edad, el signo de pregunta es que es nulabel, es opcional. Y aquí el ejemplo en TideScript, ¿no? Estoy importando la clase persona, del archivo persona que está en el mismo directorio, creo una instancia, los que ya conocen Javascript le van a encontrar parecido porque justamente como, o sea, uno puede programar en Javascript adentro de TideScript tranquilamente, ¿no? Bueno, le asigno un valor, es nomás una prueba, ¿no? Y muestro por consola el valor de la persona. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo voy a usar el compilador, que en realidad es transpilador de TideScript, sobre el archivo de código de TideScript .ts, y nos fijamos que nos creó dos archivos Javascript. Ahora vamos a ver qué tienen esos archivos. estos archivos, esto sí es Javascript, esto ya es el código final, por así decirlo, que el transpilador de TideScript me generó. O sea, a partir de esta clase persona en TideScript me generó este archivo de Javascript. Lo mismo con la clase esta de ejemplo. La sintaxis es parecida, son programas chicos, o sea, son un par de líneas de código, créanme que cuando es un programa grande ya se complica un poco más la cosa. Pero bueno, acá el objetivo era que vean cómo trabaja detrás de escena TideScript, para que entiendan cómo funciona Angular. Esto es código Javascript. Esto lo podemos ejecutar. Yo voy a usar Node.js en un rato vamos a ver cómo se instala y todo. Por ahora, créanme. Vamos a ejecutar el archivo de Javascript. Y bueno, acá imprime por consola el objeto en formato JSON de la persona. Pero bueno, eso es lo importante. O sea, ver cómo funciona TideScript que al final el browser en realidad lo que va a recibir son los archivos de Javascript. TideScript. Bien. Seguimos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de las aplicaciones SPA, Single Page Application, que básicamente es el por qué utilizamos Angular. O sea, Angular sirve para un montón de cosas, pero bueno, básicamente el objetivo final de cuando fue toda la revolución de estos frameworks Javascript, React, Angular, Web, bueno, ahí hay varios más dando vuelta, hay muchos dando vuelta. Fue eso, ¿no? de... Tienen un micrófono por ahí activo. Tienen un micrófono por ahí activo. Bueno, sí. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí activo si lo puede desactivar, por favor? Bueno, seguimos. Les contaba, las aplicaciones SPA es básicamente por el motivo principal por el cual vamos a usar Angular. La página se carga una sola vez, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros accedemos a la página que hicimos con este framework, me va a recuperar todos los archivos necesarios para el funcionamiento de esa página y luego a medida que se vaya, que vayamos usando, que vayamos entrando en los menús, en las opciones, se va a ir actualizando de forma dinámica sin recargar toda la página, o sea, sin pedirle al servidor web nuevamente todo el contenido, ¿no? Entonces, ahí ya anda mucho más fluido. A lo mejor podemos pensar, pero si se carga todo al inicio, puede ser que sea lento la carga, ¿no? O sea, que sea pesado, pero no, les puedo asegurar que no, los frameworks están súper avanzados, la verdad que lo que han logrado es impresionante, los archivos, en un ratito vamos a ver, los archivos que genera, por así decirlo, el instalador, que no es un instalador, pero bueno, son súper livianos, súper chicos, y la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Como les decía, el objetivo principal es dar una mejor experiencia de navegación, de uso al usuario final, y esto también es importante, por ahí para la gente que ya programa en web, esto ya lo sabe y es obvio, ¿no? Pero por ahí para el que nunca tuvo contacto con un framework de este tipo, eso no lo sabe y es muy importante entenderlo. O sea, todo lo que ocurre en una aplicación SPA ocurre del lado del browser, o sea, en su navegador. Todo ocurre en Javascript, con el HTML y el CSS, o sea, todo ocurre del lado del navegador. Obviamente que una aplicación de hoy en día generalmente tiene servicios que consume en una API, en la nube, o en un servidor en internet, pero todo el renderizado ocurre todo del lado del servidor. Hay un componente de Angular que se llama, no lo puse en esta charla, no queda fuera de esta charla, pero se llama Angular Universal, que después si lo quieren googlear, permite renderizar páginas del lado del servidor, pero bueno, me parece que ya ahí nos iríamos muchos de tema, por ahora vamos por el camino feliz, como le decimos, de Angular y para lo que sirve. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora, denme un segundito, que lo voy a, lo voy a arrancar. Les quiero mostrar un ejemplo concreto de qué significa una página SPA y una página no SPA, para que vean, para que les quede claro ya las diferencias. SPA y no SPA. Bueno, acá tengo dos sitios, son similares, uno está construido con Webform, que es una tecnología de Batacha, ya tiene unos años, en el cual se hacían sitios de tipo no SPA, todavía existe, todavía está vigente, pero les quiero mostrar qué es lo que pasa. Observen, aquí arriba donde está el dibujo del mundo, cuando yo estoy cargando, fíjense, esto significa que el browser está solicitando información al servidor, el servidor la está procesando y el browser está esperando una respuesta. Yo acá cargué una lista, o sea, esto no tiene mucho sentido el ejemplo, y fíjense aquí, un segundito, cargar, bien, fíjense aquí que cuando yo solicito la página, el servidor me está contestando con toda la página completa, obviamente todo esto se hace a una velocidad impresionante, entonces no nos damos cuenta, pero en realidad se está dibujando toda la página completa, o sea, yo estoy haciendo clic en un botón, ese botón de alguna forma le envía un evento al servidor, el servidor dibuja toda la página completa y se la devuelve al browser y el browser nuevamente renderiza toda la página entera, ¿no? Esta página, imagínense, que no tiene nada y fíjense todo el código que trae, ¿no? Imagínense para páginas de sistemas más complicados, ¿no? Yo he visto páginas que llegaron a ocupar hasta más de un mega, de un megabyte, un megabyte, por más que les parezca poco, en un sistema donde hay 100 usuarios al mismo tiempo usándolo, todos al mismo tiempo pidiendo esa página, créanme que es un problema. Entonces, esto es lo que, esto es la web, cómo funcionaba, así es, no está mal ni está bien, así es como las páginas, digamos, por llamarla de alguna forma antiguas, funcionaban, como les digo, hay muchos sistemas de hoy en día que todavía siguen funcionando de esta manera, no es que esto esté mal. Bien, ahora vamos a ver la que es SPA, de nuevo, fíjense aquí arriba, yo pongo cargar y no hace nada, no hace nada porque, lo mismo cuando cambia de página, ¿no? O sea, no está haciendo nada, no está refrescando, no está yendo al servidor, esto es un sitio SPA, o sea, todo está ocurriendo del lado del browser, ¿no? Cuando yo cargo la página, cargo los datos en la página, ahí ya terminó de cargar, lo único que estamos pidiendo al servidor, o sea, estamos solicitando esto, bueno, ya tiene que ver un poco con teoría de APIs y cosas así, que queda fuera del curso también, pero estoy solicitando a una API REST, una colección de elementos, la API me contesta en formato JSON, y lo único que me retorna la API es esto, es una colección de cinco elementos, de tipo persona, y del lado del cliente, del lado del cliente, cuando recibe esa colección, se las arregla para dibujar toda la lista esta, ¿no? O sea, todo ocurre del lado del cliente, el servidor lo único que hago es pedirle esta colección de elementos, me la devuelve, y del lado del cliente, dibuja todo. Entonces, con ese enfoque tecnológico que le da las aplicaciones de tipo SPA, hace que, sí, funciona mucho, no es la sensación, es que funciona mucho más rápido porque está yendo y viniendo con muchísima menos información al servidor, ¿no? Con el no SPA, le mando toda la página, hago un post al servidor web, el servidor web procesa la página, la dibuja toda de nuevo, me la devuelve, y el browser renderiza todo de nuevo, ¿no? Es como si cada vez que hago clic, carga por primera vez todo el sitio. Bueno, en SPA lo carga al inicio y después ya no lo vuelve a cargar. Bueno, seguimos. Bueno, ahora para ir metiéndonos de a poco de qué se trata Angular, vamos a ver terminología, o sea, artefactos que están involucrados en la tecnología de Angular, ¿no? Mientras nos vamos metiendo con Angular, son componentes, funciones, nombres que vamos a ir utilizando, ¿no? La idea es que vayan de a poquito conociendo de qué se trata, ¿no? Bueno, uno de los artefactos más importantes que tiene Angular son los decoradores. Los decoradores es metadata, o sea, meta información que le vamos a agregar a TypeScript, ¿no? Dijimos que en Angular en la parte de lógica, digamos, se programa con TypeScript, el TypeScript por sí solo es un lenguaje y Angular lo que hace es de alguna forma marcar el comportamiento de cada clase, de cada componente de TypeScript con un decorador. Un segundo. Bien. Ok. El decorador, aquí les dejo un ejemplo, es de esa forma, arroba, por ejemplo, para componentes, arroba component, y entre llaves, un objeto en JavaScript, en formato JavaScript, con diferentes propiedades que en un ratito ya les voy a mostrar para qué sirve cada una, ¿no? Pero bueno, en diferentes lenguajes de programación los decoradores son conocidos, ¿no? Se usan en Java, en .NET, en muchísimos lenguajes se usan decoradores. Pero bueno, en Angular tienen ese fin, ¿no? De enriquecer y de indicarle al framework de qué se trata esa clase, ¿no? En este caso, la clase abmListComponent es un componente, o sea, le está diciendo Angular, es un componente, su selector que es como el ID, el identificador único que tiene ese componente en todo el scope de la aplicación, se llama app abmList, su archivo, su template, su archivo, su vista, por así decirlo, se llama abmListComponentHTML y su CSS se llama abmListComponentCSS, ¿no? Todo eso le está diciendo en esas pocas líneas de código. Bien. Ok, bueno, aquí les pido paciencia, sé que por esto es medio aburrido, pero bueno, son conceptos que tenemos que ver para que luego cuando vayamos al código sepamos de qué estamos hablando. Seguimos con los decoradores, hay un decorador que es para los módulos. Un módulo en Angular sería como la unidad más grande que tengo adentro de una aplicación, o sea, un módulo podría ser toda la aplicación completa, ¿no? Es como un scope, como un alcance de toda mi aplicación. Después un módulo internamente puede incluir otros módulos, puede incluir componentes y así, ¿no? Pero cuando veamos el decorador en eje módulo significa que es la información de toda nuestra aplicación y qué incluye nuestra aplicación, ¿no? Perdón. Bueno, los componentes lo vimos recién en el ejemplo. Un componente básicamente es una clase TypeScript que incluye código y lo importante es que cada componente tiene asociado una vista, ¿no? Una vista HTML. Entonces, luego ya vamos a ver un ratito, hay una interacción entre el HTML y el componente, ¿no? Cuando yo hago clic en un botón, dispara un evento y el componente hace algo. Cuando se actualiza el componente porque hice una consulta a un servicio web, se actualiza la vista, ¿no? Bueno, esto viene de la mano con los patrones MVC y MVVM que seguramente varios ya conocen, pero bueno, más o menos viene por ese lado, ¿no? La forma en que tiene Angular de jugar con la vista y con el componente. Después hay otro decorador que es para los servicios que se llama Inyectable. Los servicios son funciones, o sea, son funciones que se le agregan a los componentes que no tienen una vista asociada, son exclusivamente para resolver lógica, ¿no? Yo tengo un componente, un helper que me ayuda a resolver algo, bueno, lo voy a meter seguramente en un servicio y lo puedo usar transversalmente en cualquier componente, ¿no? Por inyección de dependencias. Inyección de dependencias es un patrón, una técnica, como quieran llamarlo, para poder justamente inyectar en un componente un servicio y poder utilizar sus funciones, ¿no? Bueno, es un poco más largo la inyección de dependencias, pero también por ahí si lo quieren googlear queda fuera de esta charla. Bien. Ok, seguimos con cosas de Angular, algo que seguramente se van a chocar si empiezan a ver Angular es algo llamado Template Syntax. Template Syntax está asociado más que nada con la vista, con la parte del HTML. Son los artefactos lo que Angular le agrega al HTML, ¿no? O sea, el HTML crudo tengo ciertas primitivas de Angular que le voy a ir agregando para justamente darle vida y utilizar Angular. Ya también en un ratito lo vamos a ver. Tenemos las directivas, las directivas son elementos que permiten manipular el DOM, manipular era lo que hicimos recién, ¿no? Donde yo hago clic en un botón, pongo cargando y al rato aparece una lista de personas, ¿no? Eso es manipular el DOM en HTML, ¿no? Generalmente se presenta como un atributo, uno programa como el HTML normal y le agrega atributos de Angular para hacer ese comportamiento. Los bindings, bueno, como la palabra lo dice, son enlaces entre, sirve para hacer enlaces entre la vista y el componente, pueden tener dos direcciones, o sea, unidireccional, que es desde el código a la vista, o sea, desde TIEScript a la vista, o desde la vista al código, o sea, desde el HTML al TIEScript, o bidireccional, ¿no? Si se actualiza uno, se actualiza el otro, y cuando, o sea, si se actualiza el componente, se refleja en la vista, y si hago algo en la vista, se refleja en el componente. Y luego tenemos algo que se llama EventBindings, que es más o menos lo mismo, pero está más relacionado con eventos, el clic de un botón, no sé, hago clic en un combo, hago el focus en una caja de texto, el blur, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo saqué de la página oficial de Angular, acá abajo está el enlace, es más o menos un resumen de lo que les estuve contando recién, ¿no? Aquí fíjense que los divide por categoría, o sea, de una dirección del DataSure a la vista, o sea, del componente al HTML, esto es sintaxis, o sea, no tiene explicación, así es la sintaxis de Angular, ¿no? Aquí ya empezamos a ver cómo escribir en Angular, de una dirección desde el HTML al componente, al DataSource, y en dos direcciones, ¿no? Del vista a componente y de componente a la vista. Esto es más o menos para que se vayan familiarizando con cómo se escribe en Angular. Bien, esto es un... También lo saqué de la página oficial de Angular, es un dibujo que supongo que en algún momento habrá hecho algún programador o algún diseñador, y lo pusieron, lo colgaron en la página oficial de Angular. Acá también les dejo el enlace donde lo pueden encontrar, ¿no? Pero bueno, aquí vemos ya un poquito más cómo funciona todo, tenemos un componente, este dibujito significa que es lógica, que estoy haciendo algo, el template, aquí tengo los tags, vendría a ser la vista HTML, los metadata, que sería el arroba component, arroba ngmodul, arroba inyectable, el event binding, aquí tengo la comunicación en una dirección desde la vista al componente, event binding, el property binding, que es desde el componente a la vista, las directivas con su metadata son los que manipulan el DOM, por eso está relacionado directamente con el DOM, y los servicios están por aquí solitos, porque justamente son componentes de código autosuficientes que serían como helpers, que se van a inyectar en los diferentes componentes. Bueno, por aquí tiene módulos diferentes módulos, esto puede ser otro programa aparte, un módulo FN, módulo Service, bueno, son diferentes módulos, pero bueno, eso es más o menos lo que, lo que, digamos, una visión general de la arquitectura de Angular. Si bien en esta charla no lo vamos a ver, pero, bueno, a modo informativo nosotros podemos programar nuestras propias directivas, ¿no? O sea, quiero hacer una directiva que, no sé, cuando sea lunes mi página se vea roja, por decirles algo, ¿no? La puedo programar, o sea, puedo crear una clase, le pongo una metadata que es una directiva y programo de cierta forma para que mi página se vea roja cuando sea lunes, ¿no? O sea, es muy dinámico Angular, o sea, puedo hacer muchas cosas. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2, un segundo que tomo agua. Listo, gracias. Vamos a pasar al capítulo 2. Esto también es sumamente importante, es cómo está lo Angular, ¿no? Y van a ver que en realidad más que una instalación es descargar cosas, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, la instalación de Angular, digamos, la normal, la que nos sugiere la página oficial, tiene ciertas dependencias. La primera dependencia, que me animaría a decir, todos los frameworks JavaScript que existen la tienen, es Node.js. Por ahí, para los que no conocen está bien, pero si no lo conocen después googlenlo. Node.js es otro monstruo aparte, que justamente en este momento me encuentro investigándolo, así que bueno, ahí después vemos con Bruna, a lo mejor hacemos otro webinar de Node.js. Pero bueno, Node.js, si prestaron atención, aquí, un segundo, aquí, cuando puse el comando node, estoy usando Node.js. Eso es Node.js, o sea, es un motor de ejecución de JavaScript y muchas cosas más, pero bueno, básicamente el uso que le dimos fue ese. Y NPM, NPM es un manejador de paquetes de JavaScript, o sea, es el similar a, bueno, yo conozco el de .NET que es Nougat, sé que Java, el Eclipse también tiene un manejador de paquetes, o sea, todas las tecnologías tienen su manejador de paquetes. Bueno, Angular usa el NPM, el NPM es un manejador de paquetes que viene con Node.js y lo vamos a estar usando continuamente, porque cualquier dependencia o paquete, incluso al mismo Angular se instala con NPM, o sea, si no tenemos NPM no lo podemos descargar. Bueno, aquí les cuento nomás modo informativo, o sea, ¿por qué vamos a usar Node.js? Obviamente Node.js es un generador de código máquina de Javascript, o sea, compila código máquina de Javascript, entonces como estamos con una tecnología que es de Javascript, y bueno, lo más obvio es que usemos Node.js, por ejemplo, el comando más importante, el CLI, no es CLI, yo antes le decía CLI, pero no, es Command Line Interfaz de Angular, o sea, lo que vamos a usar para crear una aplicación en Angular, está escrita en Javascript y se compila con Node.js, o sea, necesitamos Node.js. Y NPM, como les decía, es el manejador de paquetes de Javascript, y nos va a servir para resolver dependencias, para actualizar paquetes, para eliminar paquetes, a lo mejor al principio no lo notan, pero cuando un proyecto ya tiene un tiempo razonable, ya creció en tamaño, NPM nos salva de un montón de cosas, porque, por ejemplo, por ahí van a ver que empiezan a tener en forma, dependencias en forma de árbol, digamos, que un paquete depende de dos y esos dos, de otros dos, y así, y actualizarlo no es fácil, es una tarea bastante complicada, entonces NPM nos va a servir para actualizar los paquetes y a la vez se fijan todas las dependencias en cascada de ese paquete que estoy actualizando y te da warning, te avisa, mirá, no se puede actualizar, sí se puede actualizar, no se puede actualizar a la última versión porque deja de ser compatible con tal paquete, o sea, está muy bueno. NPM es uno de los administradores de paquetes que más se usan en la actualidad, es muy conocido. bien, la instalación de Angular en Windows, yo ya la hice, simplemente le muestro las capturas de pantalla, ustedes por ahí si la quieren ir haciendo o hacer un print screen a la pantalla mía y después la hacen aparte, pero en Windows básicamente entran a la página oficial de KnowJS, que es knowjs.org y se bajan, bueno, LTS o Curren, generalmente nos bajamos la Curren, o sea, Curren es la versión que está actualmente estable, la LTS, como vimos, Long Term Support, es la penúltima versión que todavía le están dando soporte por temas de compatibilidad y cosas así, ¿no? Entonces nos bajamos la versión 13.12 o la que esté, porque también cambia rapidísimo, o sea, la velocidad que publican versiones de todas estas tecnologías es impresionante, eso no nos tiene que abrumar, o sea, generalmente cuando uno arranca un proyecto de cero se agarra la última, o sea, la última que hay, pero después un consejo, tengan muchísimo cuidado con ir actualizando las versiones impulsivamente, más si es un proyecto que es de una empresa, un proyecto productivo, porque puede traerle dolores de cabeza muy graves. Bien, bueno, en Windows se bajan un paquete como todo instalador de Windows, un instalador, un EXE, un MSI, siguiente, siguiente, lo instalan y listo, ya tienen NoJS. En Linux, les quería mostrar Linux para mostrarles, digamos, que esta tecnología es toda multiplataforma, ¿no? Porque por ahí pueden decir, pero yo trabajo con Mac, o yo trabajo con Linux, o con Windows, funciona en todas las plataformas, es multiplataforma. Mac, no hice ejemplo porque no tengo una Mac, pero es básicamente lo mismo, o sea, ustedes, lo que ven de Angular, lo pueden hacer en Windows, o en Linux, o en Mac, sin problemas. Yo la distribución de Linux que elegí, es Ubuntu, que es una de las más populares, no sé si la mejor o la peor, pero bueno, es una de las más populares de hoy en día, es la que más se asemeja a Windows, por así decirlo, a nivel visual, y bueno, por eso la elegí. Para bajar Node.js en Linux, es un poquito diferente, si bien podemos bajar una versión ya compilada, no lo aconsejo, vamos a bajar con el administrador de paquetes de línea de comandos de Ubuntu, vamos a ir a otras descargas, en otras descargas, les va a aparecer un menú, que dice instale Node.js mediante un gestor de paquetes, le hacen clic, aparece otro menú, que dice distribuciones de Linux, basadas en Debian, Ubuntu, bueno, Fedora, bla, bla, le hacen clic, le aparece otra ventana, y esta última ventana, le hacen clic, y por fin, les aparece el comando que tienen que ejecutar. Les quería mostrar esto, o sea, directamente les podría haber puesto el comando, pero bueno, les quería mostrar esto, para que vean la diferencia, que nos vamos a chocar de una plataforma a otra. En Windows ya sabemos, siempre es todo un instalador, un MSI, un EXE, la instalamos, siguiente, siguiente, pero bueno, en Linux, por ahí, tenemos que buscarle un poco más la vuelta. Pero bueno, una vez que llegamos a todo esto, nos manda una página de Node.js, con los comandos de Linux, que tenemos que ejecutar, para instalar Node.js. Aquí, lo único, acá hay un guión, al final, tienen que incluirlo, o sea, ese guión es parte del comando, si no lo incluyen, posiblemente les va a dar problemas. Bien, bueno, y aquí, una captura de pantalla, de cómo se instala en Node.js, ¿no? Curl, bueno, con todo este comando, apt-get, que es el administrador de paquetes de Linux, instala Node.js, ¿no? y ahí listo, ya supuestamente, ya tendrían instalado Node.js. Una vez que lo instalamos, tanto en Windows como en Linux, como esto es multiplataforma, los comandos son lo mismo, no es que en Linux voy a tener que poner Node algo, y en Windows, no, no, es lo mismo. O sea, la visión desde el punto de vista del programador es la misma, o sea, los comandos que funcionan en Windows se llevan todo a Linux y funciona igual, y se llevan todo a Mac y funciona igual. Bien, para verificar si funcionó la instalación, que eso nos gusta a los programadores, siempre fijarse si algo funcionó, y hacer testing de lo que programamos, vamos a ejecutar Node-version, y nos va a dar la versión instalada de Node.js. Y para el manejador de paquetes, NPM, lo mismo. NPM menos menos version, y nos va a dar la versión que tenemos instalada. Aquí tenemos en Linux, y aquí tenemos en Windows. Bien, por fin, llegamos a la instalación de Angular. Como les comentaba, Angular es un framework JavaScript, por lo tanto, vamos a usar el manejador de paquetes, NPM, para instalar Angular. ¿Cómo se instala? Como están viendo ahí. NPM install, menos g, arroba Angular click. Menos g significa global, o sea que lo vamos a instalar a nivel global en nuestra máquina. Un segundo. Ok. Lo vamos a instalar a nivel global en nuestra máquina, para que ya quede disponible el comando de Angular con la interfaz. Lo mismo en Linux. Arroba Angular, esto es una nomenclatura de paquetes de NPM. generalmente los paquetes que pertenecen a una empresa o a una organización, tienen un arroba delante, la organización, la barra, y el nombre del paquete. No es muy común. Van a ver mucho esto de arroba algo, una barra, pero es simplemente un nombre. O sea, es la organización con el nombre del paquete. Bien. Una vez que terminamos de instalar el comando de Angular, vamos a disponer de un comando que se llama ng. Ese comando es el que nos va a servir para trabajar con Angular. Ahora lo vamos a ver. Ahí nomás una cosa. Déjame ver un segundo. Bien. Si están trabajando con Windows y usan PowerShell, a mí me gusta usar PowerShell porque es lo más parecido a una ventana de línea de comandos de Linux. Se los recomiendo que usen PowerShell en lugar de la ventana de DOS negra normal. Tiene gran ventaja frente a la ventana normal de DOS de Windows. De hecho, ya trae comandos que son de comandos de Linux. Ya están en Windows, digamos. Entonces, si trabajaron con línea de comandos de Linux, les recomiendo que usen PowerShell. Y si no, también. Hay un temita. Cuando instalamos el comando ng de Angular en Windows, podemos tener un problemita de permisos, porque no sé por qué, pero todo comando de PowerShell tiene que estar firmado con un certificado. Yo no sé si hay algún problema ahí o qué, pero bueno, yo les cuento mi experiencia. No me funcionaba. Ponía ng y me daba un error de permisos o algo así. Y tuve que ejecutar este comando. Así como ven, set, execution policy, un restrictor. O sea, les tengo que decir a Windows que no se fijen en la seguridad de los comandos. Se los dejo como tip. Digamos, si van a usar PowerShell y llegan a tener algún problema con el comando ng. Bien. Seguimos. Ok. Vamos ahora a conocer un poquito de qué se trata Angular, ya más desde el punto de vista de la práctica, que es el comando ng. Y vamos a hacer un proyectito de ejemplo. Bien. Como les decía, el comando ng prácticamente nos va a servir para hacer el 99%, sino el 100% de las cosas que hagamos en Angular. Va a servir para... Acá les listo algunas de las opciones de los comandos. El comando es mucho más grande, o sea, tiene muchas más opciones. Yo les listo las principales o las que vamos a usar ahora en la charla. O sea, ng.new, más un nombre que quieran, es para crear un proyecto en Angular. Eso lo que hace es crearle toda una estructura de directorios, que en la próxima diapositiva vamos a ver, con todo lo que representa Angular en sí. O sea, con todas las tecnologías que Angular incluye en su framework, que nos sirven a nosotros para hospedar una aplicación, para programar. Nos crea toda la cáscara, por así decirlo, de un proyecto de Angular. Bueno, ng.new sirve para compilar, por ahí para ver si tenemos algún error en tiempo de diseño. ng.serve es para probar la aplicación, para debubear, para probar. O sea, cuando pongamos ng.serve, nos va a crear un sitio en el puerto 4200, localhost 4200, y ahí vamos a poder simular, como si estaría ejecutándose nuestra aplicación web. ng.generate, también lo vamos a estar usando bastante, sirve para generar los diferentes artefactos de Angular. Un módulo, un componente, una directiva, un servicio y lo que sea. Es ng.generate, y bueno, hay una serie de opciones que vienen a continuación. Y ng.bill, aquí es menos menos, el Word ahí me puso un solo guión, pero es menos menos, prod, nos va a generar el paquete para hacer el deploy en producción. Cuando pongamos ng.bill, menos menos prod, va a trabajar un ratito, y nos va a generar todos los archivos necesarios para hacer una publicación en un web server, ya para un ambiente productivo. Bien. Para crear un ejemplo, vamos a usar el comando ng.new, como les decía recién, y ejemplo 1, por ponerle un nombre. Y bueno, nomás acá les dejo, esto es un editor, pueden usar cualquier editor, si quieren, desde el blog de nota hasta el Visual Studio, o cualquier editor. A mí con Angular me gusta usar Visual Studio Code, que es un editor súper liviano, es multiplataforma, funciona en Windows, en Linux y en Mac. está bastante de moda, sinceramente se han puesto las pilas la gente de Microsoft, y está muy bueno, está muy bueno, aparte es muy personalizable, tiene para poner plugins, a diferencia del Visual Studio normal, el Visual Studio ya nos viene con todo, es muy pesado. El Visual Studio Code viene sin nada, y nosotros lo vamos customizando de acuerdo a lo que querramos usar. Y como les digo, es multiplataforma. Bueno, antes de ir al primer ejemplo, para que no les impacte tanto, vamos a ver un poquito qué es lo que nos genera el NG New en un proyecto nuevo. Esta es una captura de pantalla de un proyecto nuevo en Angular. Lo primero que vemos es una carpeta que se llama node-modules. Esta carpeta tiene todas las dependencias que descarga el NPM. O sea, todas las dependencias de paquetes de terceros de Javascript están ahí adentro, de node-modules. Esta carpeta generalmente es enorme, tiene miles de archivos. Si trabajan con Angular o con cualquier tecnología Javascript, y quieren copiar el proyecto, borren esta carpeta. Porque es gigante y tiene miles de archivos. ¿Por qué le digo que la borren? Porque una vez que yo me copié todo el código, puedo ejecutar el comando npm install y me descarga todo de nuevo. Todos los paquetes de nuevo sin necesidad de andar moviéndolo. Bien, el directorio SRC es donde nosotros vamos a construir nuestra aplicación. Es el source, el código fuente de nuestra aplicación. El directorio environment, podemos manejar diferentes entornos en Angular, productivo, de pruebas, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y para cada entorno puede ser que tengamos diferentes configuraciones. No sé, en producción la URL de una API va a ser seguramente una URL productiva. Y a lo mejor en desarrollo va a ser localhost, mi servidor y la API. El archivo index vendría a ser el único archivo HTML real que vamos a ver en Angular. Es el punto de entrada, cuando uno accede a un sitio, generalmente, sin que lo ponga en el browser, lo primero que hace es buscar el index HTML. Bueno, ese sería el index HTML de Angular, el punto de entrada. El main.ts es un archivo tie script que justamente es el main, o sea, el punto de entrada de tie script de Angular. Luego tenemos el archivo angular.json. Este archivo contiene configuraciones, valores de configuración de el comando ng. O sea, el comando ng que es el comandline interface de Angular tiene configuraciones que están en ese archivo. O sea, si queremos cambiar algo tenemos que tocar ese archivo. El package.json es un archivo que contiene información de las dependencias del proyecto y que generalmente se asocia al manejador de paquetes NPM. Ahí nos vamos dando cuenta que como Angular es un conjunto de tecnologías, porque por un lado estoy diciendo el ng que es el comandline interface de Angular, por otro lado estoy diciendo el npm que es un manejador de paquetes que no tienen nada que ver uno con otro. Y por último el tsconfig es el config las parámetros de configuración de TypeScript. Entonces, como les digo acá, podemos ver cómo convergen todas las tecnologías para formar el todo que es Angular. O sea, Angular es un conjunto de varias tecnologías. Bien. Y aquí un comando para, por ejemplo, generar un componente. ng generate, la g es el generate abreviado. Component, primero vamos a poner ng generate, el artefacto de Angular que queremos crear, el directorio donde lo vamos a depositar, y esta es una opción que yo uso para no crear archivos de testing. Eso es otro tema, es otra charla, pero bueno, Angular también permite un framework de testing unitario para hacer testing unitario en nuestras clases, pero bueno, no queda fuera del alcance de esta charla. Entonces le pongo skip test para que no cree ese archivito. Todo lo que creemos, todo lo que generemos de Angular se va a generar a partir de la carpeta source app. Yo acá puse components, acá la creo y el componente se llama c1 y acá creo los tres archivitos del componente, el detalle script, el template, el html y el archivo sss. Siempre lo buscamos a partir de source app. Bien, ahora sí, vamos a ver el ejemplito, un momento. Bien. aquí vamos a crear el proyecto nuevo que se va a llamar ejemplo 1 con, como les decía, el comando ng new ejemplo 1. Esto les pido paciencia, va a tardar un ratito, vamos a crearlo. Esto por ahora vamos a poner que no. y aquí nos pregunta qué tipo de hojas de estilo vamos a usar en nuestro proyecto, vamos a ponerle css, pero podemos poner sss, sass, les, bueno. Ahí lo está creando. Aquí ya creó toda la estructura de directorios y ahora lo que está haciendo está invocando al comando npm install para bajarse los paquetes que Angular necesita desde el momento cero. Paciencia, aquí no es un video, no lo puedo adelantar, así que tenemos que esperar. Este es el proceso que decías que podíamos evitar al momento de copiar un proyecto. Es que lo copiamos. Ajá, o sea, claro, yo por ejemplo te digo, te quiero pasar un proyecto entero de Angular, ok, te paso todos estos archivos, ¿no? Sin la carpeta no modules. Cuando vos lo descargas a tu máquina, generalmente cuando usamos un, ¿cómo es? Un repositorio de código fuente como el TFS o el Git, te crea un archivito el Git, Git ignore, donde no subís el no modules, porque son, ahora lo vamos a ver, son miles y miles de archivos que se crean. Entonces, bueno, vos te lo vas a descargar y vas a ejecutar npm install y va a ser esto que estamos haciendo ahora. Que bueno, paciencia, porque sí, sí tiene que descargar una buena cantidad de archivos. Aquí ya podemos ir abriendo el Visual Studio Code. Así vamos adelantando. Bien. Bueno, aquí tenemos el proyecto. Ahí terminó. Bueno, ahí terminó, te da algunos warning de los mismos paquetes que él bajó, te da algunos warning. Bueno, esto es de Windows, el fin de archivo CRLF es un tema eterno de Windows, en Linux no les va a pasar. Aquí te da un consejo para subir tu código, para configurar el Git, porque supuestamente ya asumen que vas a trabajar con el Git, con el repositorio de código fuente. Y bueno, listo, acá ya creó el proyecto. Aquí vemos la estructura de directorios que les comentaba recién. Acá está la carpeta Source, la carpeta No Modules, para que vean, fíjense, es gigante, o sea, miren, ¿no? Tiene miles y miles de archivos. Todos estos archivos son archivos que Angular necesita desde el momento cero para funcionar. De hecho, Angular está acá, acá está Angular, acá está el código fuente de Angular, en el mismo No Modules. Bueno, en la carpeta Source es la carpeta que el directorio que vamos a estar trabajando nosotros, y aquí vamos a estar haciendo todos los cambios que tengamos que hacer para nuestra aplicación. En el directorio App, vamos a estar poniendo el 99% del código, si no el 100, que hagamos. Aquí está la carpeta Environment, que tiene el Environment de desarrollo y el de producción. Aquí se pueden agregar diferentes entornos, el Index. Aquí les quería mostrar el Angular JSON. Esto no hace falta que se pongan a ver, o sea, esto lo creo automáticamente, pero bueno, tiene diferentes parámetros de configuración de nuestro proyecto que utiliza el comando ng. Posiblemente, si se ponen a desarrollar con Angular, no sé si quieren hacer por ahí algo medio extraño, o les digan, no, toquen el archivo de configuración de Angular, bueno, es este archivito acá, Angular JSON. Y el package JSON es el archivito que usa el npm, acá están todas las dependencias, que son las que bajó recién, más todas, o sea, bajó todas estas dependencias, dependencias de desarrollo y dependencias que se van a publicar cuando yo publique la versión, más todas las dependencias de las dependencias, por eso es que bajó tantos paquetes, ¿no? Por acá está TypeScript. Fíjense que TypeScript está en la parte de dependencias de desarrollo, claro, porque cuando yo publico la versión, Angular lo transpila, o sea, TypeScript lo transpila a JavaScript, entonces no necesito TypeScript para publicar Angular, ¿no? Solo lo necesito en tiempo de desarrollo, ¿no? El RXJS, que también esto no lo vamos a ver, pero también es una librería que tiene miles de helpers, de ayuda para aplicaciones de tipo JavaScript, bueno, aquí está todo el Angular CLI, versión 9.1.0, que es la última versión, y por último el archivo de TypeScript, lo mismo, es un archivo JSON, tiene diferentes valores, ECMAScript 2018, esta es la versión de Javascript que me va a generar el target del Javascript que va a generar TypeScript, esto por ahí los que saben Javascript me entienden, y los que no, bueno, busquen ECMAScript, es la especificación teórica del lenguaje Javascript, ¿no? En Chrome, por ejemplo, el motor V8 se llama, implementa la especificación para hacer un motor de Javascript, conceptos teóricos, pero bueno, por ahí está bueno saberlo. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí en appmodule, este es uno de los archivos más importantes de Angular, fíjense que acá tenemos el decorador, acá tenemos una clase en TypeScript, aquí tenemos el decorador, ngmodule, y bueno, tiene diferentes valores, declarations, imports, providers, bueno, estos son diferentes propiedades del módulo este principal de Angular, ya van a ver que a medida que agregamos módulos se van a ir agregando aquí, como que este es una referencia a todos los componentes que incluyen nuestra aplicación. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Ah, quería mostrar el index primero. El index es el único lugar donde van a ver DoctyHTML, o sea, es el único lugar que hay HTML puro, lo único particular del index es esto, approot es una etiqueta obviamente que no existe, no es de HTML, pero es el nombre del componente principal, appcomponent, aquí está, que va a cargar Angular. Esto sería como el home, por así decirlo, o sea, es la primera página que se va a cargar, ¿lo puedo cambiar? Sí, pero no tiene sentido, ¿no? Cambiarlo, o sea, ya está configurado así, es lo que propone Angular, y bueno, y así lo usamos, ¿no? Y por aquí el main, esto obviamente no nos interesa, lo hace Angular por detrás nuestro, pero bueno, no más modo informativo, es como decir, es el módulo que se carga al inicio, ¿no? El punto de entrada de nuestra aplicación. Y aquí tenemos el app component HTML, que es el template del componente app component, ¿no? Bueno, vamos a ejecutarlo nomás para que vean, vamos a poner ng-serve, menos o, la opción menos o es para que nos abra automáticamente el browser. Es para no tener que abrir el browser y poner HTTP de localhost 4200. O sea, cuando termine de generar la aplicación, abre directamente el browser. También les pido paciencia, va a tardar un ratito, porque tiene que compilar y generar todo el JavaScript y bueno, minimificar, no sé cómo se dice, bueno, tiene que generar ahí todos los archivos para mandárselos al browser para el sitio de Angular. Lucho, pregunto hasta acá a los asistentes, ¿venimos bien? ¿Alguna duda, consulta, chicos? ¿Todo en orden por ahora? ¿Ya están mareados? Yo te quisiera hacer una consulta. Dale. Vos decías que compila JavaScript S 2015. Te consulto, digamos, ¿esto da una compatibilidad también con Internet Explorer? ¿Qué buena pregunta? La respuesta sería, es la compatibilidad que te va a dar el ECMAScript con respecto a Internet Explorer. O sea, supuestamente, Angular hace un esfuerzo por la compatibilidad hacia atrás. No tengo el dato preciso, lo tendría que buscar, te digo la verdad, de con qué browser es compatible hacia abajo, ¿no? Pero bueno, la compatibilidad la vas a tener del JavaScript que te genera. Te lo busco y después te lo, te digo, cuál es exacto hasta qué browser llega. Yo he probado Angular desde Internet Explorer 11 y por lo menos nunca tuve, nunca tuve problema. No sé con Internet Explorer 9, porque viste que Internet Explorer 9 tiene problema con todo, ¿no? Con todas las tecnologías tiene problema Internet Explorer 9, ¿no? Entonces, no me animo a decirte, no, no, va a funcionar igual, porque posiblemente funciones de JavaScript que genere Angular ni existan en Internet Explorer 9, ¿no? Porque sabemos que el motor de JavaScript que tiene el Explorer 9 es ahí como obsoleto, ¿no? Entonces, mi consejo, digamos, sería si vas a utilizar Angular es que uses un browser medianamente nuevo, ¿no? De hecho, no sé si vieron que Microsoft ya sacó el Internet Explorer con el motor de Google, con el V8. O sea, ya no existe más el Internet Explorer, ya sacó el Edge. El Edge, ¿no? Entonces, mi consejo sería si pueden usar un Explorer un browser nuevo o mejor. Perfecto. Sé que hay librerías de Polyfay o cosas así para Explorer 9, pero, sinceramente, sería meterte ahí, ¿no? Ahora, si tenés que usarlo porque tu cliente tiene Explorer 9, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí te aconsejaría que pruebes bien primero lo que vas a hacer, que hagas una prueba piloto, un sitio de mediano, ¿no? tamaño, y que pruebes el tema de compatibilidad. Bueno, esto ya está de nada. Esto ya está el sitio de, es un sitio que viene prediseñado, ¿no? En Angular. Fíjense que acá estoy en localhost, 4200, y generó esto, ¿no? Lo ejecuté y generó esto. Lo que está bueno de Angular, en realidad no es de Angular, sino del web server interno que tiene, es que si yo hago alguna modificación, fíjense yo por acá, voy a hacer una modificación, tiene que cierro esto, vamos a ir por acá, está bien grande la página, ok, vamos por acá, voy a poner h1, hola mundo, y guardo, a ver, ejemplo uno de Angular, y no pasó nada, a ver, déjame un segundito, ah, porque cerré, esperen, esperen, puede cerrar la, a ver, bueno, lo que les quería mostrar es que podés ir editando y se va viendo en el browser sin necesidad de reiniciar, ya ahora, si no, en un ratito lo vemos, vamos a seguir, bueno, esto básicamente fue cómo crear una aplicación en Angular que contiene el directorio de lo que nos crea, como les digo, si nunca trabajaron con un framework JavaScript, al principio los puede abrumar un poco la cantidad de archivos, pero ya con el tiempo ya se van a ir acostumbrando y hay algunos archivos que directamente los van a, los van a ignorar y ahí van a quedar, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ok, ahora les quiero mostrar cómo generar un componente, vamos a cerrar esto, vamos a generar un componente, ng generate, component, vamos a ponerle componente 1 por ponerle algo, skit test, ok, ahí generó el componente, hay una opción que se llama dry run, que está buena porque por ahí no están seguros y como los comandos a medida que se hace más complejo, vamos a poner componentes, no saben si lo que van a generar está bien o no, entonces le ponen dry run y esto lo que hace es una simulación de los archivos que van a crear, ¿no? Y ahí les muestro una lista y les dice dry run significa que nada fue hecho, digamos, ¿no? Bueno, ahí generó el componente, el componente llamado C1, creó una clase llamada C1 Component, esto ya es TypeScript, es una clase que implementa una interfaz que se llama Oninit, que es de Angular, aquí tiene su ID, su selector, el archivo HTML y el archivo CSS. Bueno, esto es TypeScript, ahora ya lo vamos a ver más en detalle. Podemos crear los template en línea, podemos poner template, dos puntos, el símbolo este del string template string de Javascript y aquí podemos crear div y bueno, escribir el un segundo y bueno, y aquí escribir todo nuestro código HTML, ¿no? Pero bueno, generalmente cuando ya el archivo HTML que estamos creando es muy grande, ya nos conviene tenerlo separado, ¿no? Porque si no acá se hace todo un string gigante y no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, aparte vamos a tener el archivito HTML. ¿Cómo referencia un componente? Bueno, vamos a ir al app component, yo aquí voy a borrar todo, selecciono todo, lo borro, y por aquí vamos a poner app, se llamaba appc1. appc1. Vamos a ejecutarlo. o sea, de esta forma estamos incluyendo todo este componente con su HTML, el component y toda su lógica, incrustándolo adentro de otro componente, ¿no? después nuestra aplicación seguramente van a ser varios componentes de estos que se van anidando, ¿no? A medida que vamos diseñando nuestra aplicación, ¿no? El criterio para diseñar los componentes es como siempre, ¿no? O sea, como cualquier aplicación, ¿no? O sea, los voy diseñando de acuerdo a lo que me van pidiendo, por ahí encuentro un componente que, ah, este componente me sirve en varias páginas y a lo mejor me lo llevo aparte, o sea, esta región de código me sirve en varias páginas y a lo mejor me lo llevo aparte en otro componente para reutilizarlo, después en Angular tenemos comunicación entre componentes, bueno, es bastante dinámico con respecto a eso. Fíjense que aquí está el código del componente, C1 works, componente C1, fíjense que aquí actualizó, o sea, a medida que yo escriba el HTML, va actualizando, ahora si tocamos el módulo o cosas complicadas, ahí sí conviene pararlo y volverlo a arrancar, pero la idea es que nosotros ejecutemos el sitio y vayamos desarrollando y se vaya actualizando solo. Entonces, otra cosita, cuando agregamos un componente, fíjense aquí en declarations, en el módulo, se agregó la clase del componente, esto lo hizo el comando NG automáticamente, nosotros no tenemos que hacer nada, se agregó acá automáticamente la clase, ¿no? Entonces, este código HTML en realidad está aquí adentro, no está aquí adentro, acá lo único que estoy referenciando es el componente, ¿no? El trabajo de Angular es reemplazar internamente todo el código HTML por lo que tiene el app C1, ¿no? Bien, acá podemos poner, no sé, H1, AppComponent, ahí ven que compila, y AppComponent y acá el componente 1, ¿no? Y así vamos, ya se van imaginando cómo se divide una aplicación en Angular, habrá un componente para el menú, otro componente, no sé, para la barra lateral, otro componente para el footer, otro para el header, otro para cada página diferente, bueno, y a la vez cada página internamente tendrá sus componentes, bueno, así es más o menos cómo vamos a estructurar una página en Angular. Bien, seguimos, ok, bueno, esto es lo que les decía, con el comando ngpil menos menos prod, vamos a generar nuestro sitio completo para distribuir en un servidor web. Los sitios que se generan son estáticos, o sea, no necesito un Apache, o no, no necesito interpretar nada, o sea, lo que se publica es archivo javascript, html y css y se terminó. Esto acá que ven es mi sitio completo final de Angular y todos estos archivitos son los que se cargan cuando yo referencio al index, al inicio de la página son todos archivos chiquititos que ahí adentro que ahí adentro está todo mi código fuente y todo lo que yo metí. Bueno, a tener en cuenta cuando publican para producción va a tomar el archivo environment.prod eso ahí para que lo tengan en cuenta y como les decía, bueno, estos archivos tal cual como está lo copian y lo pegan en un servidor web. Bueno, vamos a entrar en la recta final de lo más interesante de esta charla que ya son ejemplos ya más concretos, ya menos teoría y más práctica. Bueno, lo primero que vamos a ver dentro del template syntax , son los artefactos que van desde el componente, o sea, la dirección de flujo de datos por así decirlo, es desde el componente hacia la vista HTML. Tenemos varias formas, una de las formas es con interpolación, ahora lo vamos a ver, por ahí si no entienden, ahora quédense tranquilos que ya lo vamos a ver como un ejemplo. La interpolación, el property binding, este property generalmente va a ser un atributo de un tag HTML y el expression va a ser algo que tenga que ver con el componente, una variable booleana, un valor numérico, una lista, una colección, algo de que esté en el componente, ese es el nexo que va desde el pay script al HTML. Y directivas, will-in significa cuando los lenguajes ya traen algo incluido, son directivas que la gente de Angular programó para facilitarnos las a nosotros, para que no las tengamos que hacer nosotros. Generalmente estas directivas comienzan con el nombre de ng, ng-style, ng-class, ng-switch, ng-if, ng-for. ng-if y ng-for a la vez son directivas que generan otro código por atrás nuestro, por eso tienen el asterisco, aquí les dejo la referencia si lo quieren ver, lo llaman azúcar sintáctica, o sea, es simplemente, no significa nada, es porque Angular, el ng-if, es para acordarte que genera otro código que después se genera otro javascript, como que tiene una etapa intermedia entre el tie script y el javascript, hay algo que genera intermedia, es simplemente eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bien, acá vamos a borrar esto, esto está detenido, bien, acá vamos a cerrar esto, mejor lo voy a hacer acá, para no robar espacio. vamos a generar un componente, ng-generate component, g-generate component, components, vamos a ponerle componente com to view, de componente, del componente a la vista, skip test, bien, vamos a generar el componente y yo voy a agregar algo, ahora les digo, en esta charla no vamos a ver temas visuales, no vamos a ver temas de diseño porque si no sería eterna, o sea, va a ser un sitio que ahora voy a hacer obviamente muy rudimentario, no vamos a usar CSS o cosas así, porque lo que me interesa es que vean cómo funciona Angular, simplemente para que se vea un poquito mejor voy a agregar la referencia, no es bootstrap, sino que es solamente la referencia a los estilos de bootstrap, nada más, o sea, acá en el index, en el index agrego el CDN de bootstrap, simplemente para que se vea un poquito más lindo el ejemplo, bien, cierro esto, cierro esto, ok, components, bien, ya generó el componente, ok, acá está el componente que generó los tres archivos que ya sabemos, el detalle script, el HTML y el CSS, el CSS que tiene cada componente, yo generalmente no lo uso, lo pueden usar, obviamente, pero, o sea, el CSS que yo agregue acá, es exclusivamente el scope es para este componente, si yo acá agrego una clase, el resto del código no la va a ver, yo generalmente uso el style que es global para el CSS y listo, o sea, porque si no, digo, salvo que sea algo específico que sí lo necesiten solo en esa página, yo cuando hago un sitio web quiero que el CSS sea homogéneo a toda la página, no estoy creando un CSS por cada pedacito de página, entonces, si bien Angular te da la posibilidad de crear ese CSS para ese pedacito de página, yo de mi parte no le veo mucho sentido, pero bueno, ahí está, lo pueden borrar, o sea, pueden venir acá, hacer clic con el derecho, delete, se vienen acá al componente y lo borran, listo, ya no hay CSS para ese componente, yo generalmente hago eso, pero bueno, ahí ya cada uno es decisión del que vaya a hacer la aplicación, bueno, vamos a comenzar primero con el HTML, yo por aquí ya tengo, para ir un poquito más rápido, voy a ir copiando código para acelerar un poco, como les digo, este código es para que vean cómo funciona Angular, no es para que vean cómo queda una página web linda, digamos, bien, un segundito, yo ahora les explico qué es esto, 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 interpolación, property binding y las directivas, vamos a ver un ejemplo de cada una, bueno, interpolación, esta es la anotación, llave, llave, es así, no hay mucho más que explicar, y esto hace referencia al valor de una variable declarada en el componente, o sea, yo aquí, si hago esto y compilo me va a dar error, tengo que venir al componente, al archivo de TypeScript y crear una variable, vamos a ponerle, perdón, tengo el teclado en otro idioma, ahí está, vamos a ponerle así, le puedo poner el tipo de tipo stream, pero fíjense, bueno, el Visual Studio ya tiene un IntelliSense, me está diciendo que TypeScript infiere automáticamente el tipo de la variable al ponerle comilla a comilla que no tiene caso, entonces, bueno, voy a tomar la sugerencia y le voy a dejar variable 1, bien, y por acá en el ng on init, el ng on init es en el, en el, ¿cómo se llama?, el ciclo de vida de un componente de Angular es uno de los primeros eventos que se producen, si yo quiero inicializar mi página lo voy a hacer acá en el ng on init, variable n igual a hola mundo, bien, entonces, a ver si puedo hacer así, ok, esto acá no, acá, ahí está, para que lo vean, aquí tengo la variable 1, aquí la tengo en el componente, le voy a asignar un valor y ese valor se va a ver reflejado aquí, para que este componente, como les dije, lo pueda ver, lo tengo que agregar al app component, bien, vamos a cerrar esto, aquí, bien, tengo que agregar el componente, lo ejecuto, por ahí si voy muy rápido, discúlpenme, pero nos quedan varias cositas todavía que ver y si no se va a hacer muy, muy, muy largo, bueno, y mientras se ejecuta, como les dije, yo ya tengo aquí código que hice antes de iniciar la clase, lo voy a copiar, así vamos más rápido, bueno, ahí se ejecutó, interpolación, valor de la variable 1, hola mundo, ¿no? este hola mundo lo está leyendo de el componente, bien, vamos a seguir ahora, ok, esto es simplemente HTML, no tiene importancia, no tiene importancia, acá, aquí por ejemplo, tengo un tag de tipo IMG, HTML, común, y el source, en lugar de setearlo, como hacemos siempre, una dirección web de una imagen, yo lo voy a encerrar entre corchetes, esto es property binding, le estoy diciendo, o sea, ahí le estoy diciendo angular, esta propiedad del objeto, del tag IMG, léela de la variable URL imagen del componente, ¿no? Vamos a agregar la variable al componente, lo mismo, por aquí vamos a copiar el código, ahora les digo que es esto, vamos a necesitar esto es un segundo, DOM Sanitizer, ahí está, bueno, aquí, aquí es, estamos viendo un ejemplo de un servicio de Angular, esto es de Angular, obviamente no lo hice yo, que se llama DOM Sanitizer, por Security Context, acá me está sugiriendo que importe, ok, ya importe todo, listo, esto es inyección de dependencias, en el constructor declaro una variable de tipo privada con un nombre y lo importo de una librería de Angular, DOM Sanitizer, eso es un ejemplo de inyección de dependencias y de un servicio, este DOM Sanitizer es un servicio que ya viene con Angular, esto es, no, no, esto no le lleven el apunte, es simplemente una forma de Angular de tratar URLs de forma segura, porque un vector de ataque de las aplicaciones web son URLs, entonces con el Sanitizer este Angular es un helper que nos ayuda a securizar las URLs para que no tengamos problemas de seguridad, esto es simplemente una imagen, de hecho es la imagen de Angular, y aquí, un segundo, imagen, source, imagen, un segundo, que hay algún error, ah, ok, ok, porque copié de más, un segundo, ahora vemos esto, aquí copié más cosas y me está dando error, ahora vemos cómo se renderiza esto, aquí tenemos otro ejemplo, esto también es algo que viene con Angular, esto es una forma de setear la propiedad background color de un estilo de un deal, fíjense que de este lado estoy usando la notación style, punto style es una clase que viene con Angular, o sea, es así, tampoco tiene mucha explicación, es una clase que viene con Angular que tiene todas las propiedades posibles de un objeto con el CSS, digamos, el background color, y aquí fíjense que tengo una sentencia, un if, que digo, si es rojo, esto sería un booleano, asignale el color red, y si y no, asignale el color blue, este rojo, este rojo, es una variable que también la tengo que declarar aquí, de tipo booleana, vamos a ponerle true, y aquí, un segundo, que todavía me está dando error, ponele uno, find, interés el if, prueba, ok, 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 rojo, y bestyle, a ver, vamos a detenerlo, vamos a detenerlo, vamos a iniciarlo de nuevo, ahí está compilando, tengo algún problema, un segundo, una disculpa, les pido una disculpa, esto supuestamente ya lo había hecho, y hay algo que no le está gustando, que no le está gustando, a ver, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, un segundo, un segundo, ahí estamos, disculpen, cerrar el if, ok, bien, bueno, ahí estamos, o sea, no está bueno, pero está bueno la vez que haya pasado, fíjense que estaba, lo que pasó, es que estaba referenciando el security context de otro paquete, o sea, el security context existía en otro paquete, y se rompió todo, no es la primera vez que me pasa, de hecho, pasa muy seguido, así que, qué bueno que haya pasado, para que sepan, que cuando una página de Angular queda toda en blanco, es porque hay algún problema, y generalmente esos errores que no se entienden, es porque hay algo mal en el componente, porque si fuera un error del HTML, te dice, tal tag de HTML, hay un problema, la sintaxis está mal, pero, como era un problema del componente, no podía compilar, bien, seguimos, ok, estábamos en el style, con la variable boolean a rojo, y fíjense que aquí está de color rojo, aquí apareció la imagen, de Angular, si yo acá le pongo false, se pone azul, esto yo lo estoy haciendo como un ejemplo, imagínense que todo esto pasa en una aplicación, en un contexto, donde estamos yendo a un servidor, y está trayendo datos, y están pasando cosas, o sea, yo lo estoy haciendo manual, pero esto, para que vean la potencia de Angular, o sea, se están actualizando variables de mi componente, y se está reflejando en el HTML, bien, seguimos, acá tengo otro ejemplo, por aquí abajo, bueno, ahora vamos a usar, la directiva ng class, la directiva ng class, es parecido al style, pero con clases, con clases de CSS, acá lo que le estoy diciendo, es, a este div, si la variable hay error, es true, asignale la clase alert, alert danger de bootstrap, si no, asignale la success, de nuevo, tengo que ir al componente, crear la clase, vamos a ponerle false, la variable, perdón, le pongo false, y aparece en verde, si le pongo true, que hubo error, aparece en rojo, es más de lo mismo, es una directiva, que ya viene incluida en Angular, a ver si tengo por aquí algún otro ejemplo, un poco más, un segundo, 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 ahora vamos a ver la directiva NG4, la directiva NG4, la van a estar usando bastante, esta acá, miren esta línea de código, no hay mucho que explicar, sirve para recorrer colecciones, y esas colecciones que van recorriendo, van haciendo cosas, yo acá, por ejemplo, vamos a crear en el componente, un array de, no sé, ciudades, Buenos Aires, Rosario, Mérida, de nuevo, esto es algo simple, pero imagínense, recuperando una colección de objetos JSON, y cuando la recuperan, aquí en el HTML, con la directiva NG4, la va a recorrer, y va a generar el HTML, ¿no? Tenemos un problemita, ahí está dando un error, ven, el HTML, el HTML te dice, un aspecto closing, o sea que estoy cerrando un div de más, bien, ahí está, bueno, esta es la directiva NG4, es una lista, fíjense que las ciudades se van poniendo amarillas o verdes, por aquí, se observaron, estoy usando otra directiva, que se llama NGstyle, es parecida al Style, pero tiene otra notación, o sea, se los pongo más que nada para que vean todo lo que tiene Angular, ¿no? Y le digo, si el nombre de la ciudad, o sea, los elementos de esta colección, que van a estar en C, la longitud es menor a 7, el background es green, si no, yellow, ¿no? Como Mérida es menor a 7, le pone verde, y Rosario y Buenos Aires es mayor a 7, les pone amarillo. Bien. Ok, bueno, aquí más o menos terminamos de ver los ejemplos, que van de tie script hacia la vista, ¿no? O sea, se actualiza el tie script y pasa algo en la vista. Ahora vamos a ver los ejemplos que van en el sentido inverso, o sea, hago algo en la vista y eso lo reflejo en el componente. Bueno, vamos a usar template reference variables, son variables que se asocian a un elemento del DOM, por ejemplo, un input, yo le pongo numeral txt persona, y después con ese txt persona yo lo puedo usar adentro del HTML para referenciar el input. Los template statements, no hay mucho que decir, son los eventos, el click, el blur, bueno, los distintos eventos que van a hacer algo en el componente, o sea, capturó un click y el componente va a hacer algo, con ese click que capturó. Esto ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a detener esto y vamos a agregar un componente. G generate component, components, vamos a ponerle al revés, view to component. skip test. Bien, ahí ya agregamos el componente, aquí está, lo primero que hacemos es ver su ID, su selector, y lo voy a agregar aquí en app component para que luego se vea. Ok, esto ya lo cierro, y ahora vamos a empezar con el ejemplo. Bien. Acá como les decía, yo me voy a copiar un código, ahora les explico qué es. Lo más importante, ¿no? Fíjense que acá tengo un input y le estoy poniendo una template reference, una variable, y le estoy poniendo txt nombre. Yo esto me habilita a mí para en todo el HTML poder referenciar ese input, obtener su valor, manipularlo, lo que sea, ¿no? Y por aquí abajo tengo un botón que llama una función saludar, esta función va a estar en el componente, esto es lo que yo les digo, el one way, o sea, es comunicación en una dirección desde la vista hacia el componente. Y le pasa como parámetro a esa función, le pasa el txt nombre, que es el input punto value. Este value es la propiedad value del DOM, ¿no? Bueno, esto ahora lo vemos. Entonces, para que esto no dé error, tengo que ir al componente, tengo que crear una función saludar, fíjense que aquí en TypeScript de Angular no lleva la palabra función adelante, simplemente se pone la función. Aquí le ponemos txt de tipo string, que es el valor que recibe, y vamos a hacer simplemente un console.log, nombre, txt y un alert. Hola. Txt. Este apóstrofe invertido es template string, se llama, y me permite inyectarle adentro del string, así con pesos, llave, valores dinámicos a un string de Javascript, para no andar poniendo entre comillas hola más txt, o sea, esto es algo de Javascript, no tiene nada que ver con Angular. Bien, ya tengo la función saludar, aquí tengo el clic del botón, y a ver, vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Vamos a poner, hola Luciano, ¿no? O sea, ahí lo que pasó, fue que en el clic del botón, está invocando a la función saludar del componente, y le está pasando como parámetro el numeral txtenombre, que la variable que está referenciando al input, y le está pasando la propiedad value. Esa es una de las formas que tenemos para comunicarnos desde la vista hacia el componente. Obviamente hay muchísimas más formas, pero bueno, quedan fuera del alcance de la charla, porque como les digo, si no, sería muy larga. Bien, seguimos. Ok, ahora les pido especial atención, porque creo que esto es una de las partes que más en la vida real vamos a utilizar de Angular. Lo anterior también, pero aquí ya nos vamos a meter con formularios, ¿no? Con formularios donde capturamos datos, ¿no? Que cualquier aplicación empresarial tiene formularios, ¿no? Donde uno llena datos y cosas así. En Angular hay algo que se llama comunicación bidireccional, o sea, de la vista al componente y del componente a la vista, y los elementos que nos da, eso se llama two-way bindings, así lo van a encontrar, la anotación es llave, perdón, corchete, paréntesis, el nombre del elemento, y cerramos. Y en la jerga de Angular, esto lo saqué de la página oficial de Angular, así está, se llama banana in a box. O sea, porque dice que representa una banana en una caja. Así está en la página oficial de Angular. Para que se acuerden, dice, lo llamamos banana in a box. Para apoyarnos, o sea, nos vamos a apoyar, perdón, en Angular con una directiva que se llama ng-model. ng-model es una directiva de Angular, una de las más importantes, que nos hace el nexo entre nuestro modelo y la vista. Nuestro modelo, por ejemplo, puede ser una clase persona que tiene nombre, apellido, teléfono. O sea, va a ser el binding justamente de ida y vuelta de datos entre lo que captura el formulario del usuario, lo que hace en el componente y lo refresca en la vista y viceversa. bien. Ok. Bueno, la directiva ng-model, como les dije, nos estamos empezando a meter en formularios, entonces, tenemos que agregar un módulo de Angular que se llama forms-module en nuestro archivo app-module para que esto funcione. Si no lo agregan, no va a funcionar. Así que vamos a agregarlo. app-module forms-module AngularCorp era forms-module forms-module de AngularForms Forms-module Forms-module AngularForms Bien. Ya agregamos el form-module y vamos a ver el ejemplo. Aquí. Ok. Bien. Cierro esto, cierro esto. Vamos a generar un componente. Vamos a ponerle two-way binding. Bien. Me quedo una N por ahí en vez de una B, pero no importa. Ok. Ya agregamos el componente. Agarramos el selector. Vamos aquí. Agregamos la referencia del componente. Aquí ven cómo quedan los tres componentes que estuvimos haciendo. bien. Entonces, vamos a empezar con el componente. Vamos a borrar esto. y vamos a agregar nuestro formulario. Vamos a copiar el código. Ok. Bueno, aquí es un form normal del HTML con sus input. Esto es un formulario con su submit. No tiene nada extraño. del lado del componente. Del lado del componente. Vamos a agregar, ya les digo. Vamos a agregar una clase. ng generate class model persona style model. Este comando es para agregar clases, ¿no? Para skip este. Acá vamos a agregar una clase persona y le voy a agregar algunas propiedades. Type esto es type igual model. Type igual model. Bien, ahí ya agregó la clase. Como dijimos siempre en el source app, ahí nos va a crear todos los artefactos que agreguemos. Aquí agregamos la clase. Bien simple, nombre, edad, tipo string, de tipo number. Y en nuestro componente vamos a agregar la variable de tipo persona. Vamos a hacer el import. Esto está bueno porque el Visual Studio Code ya tiene un IntelliSense bastante evolucionado de Angular. Ahora les voy a decir algunos plugins que yo uso. Persona, vamos a inicializar persona. Siempre es recomendable cuando usemos un modelo inicializarlo con vacíos porque si no puede haber algunos problemas cuando Angular lo va a renderizar y está nulo puede darnos problemas. más. Bien. Ahora sí. Vuelvo al HTML y aquí vamos a empezar a agregar lo que Angular nos provee para la comunicación bidireccional. Dijimos vamos a usar Banana in a box la directiva en eje model y aquí vamos a agregar persona. Persona estamos referenciando a esta variable ¿no? A la variable del componente. ¿Qué propiedad estoy referenciando de persona? Nombre. Con esto yo aquí estoy estableciendo el vínculo bidireccional entre la vista y el modelo. Vamos a hacer lo mismo para la edad ahí ya estoy también vinculando la edad desde la vista al modelo y por ahora más nada les quiero mostrar una cosa vamos a ejecutarlo ¿no? Ya terminamos, ya estamos en los últimos minutos. Bien, aquí creo el formulario, nombre, edad. Aquí les quiero mostrar algo, este error sí ya me lo sabía. Acá está dando un error, nos está diciendo que ng-model es usado dentro de un tag form y que el atributo debe ser stand alone o no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, esto también es muy común que les pase, este error. Entonces para que no les pase a ustedes, ya me pasó a mí, aquí hay que agregar la propiedad name. Vamos a ponerle nombre y por aquí abajo también la propiedad name, edad. Y listo, ya no da más error. Es algo de Angular, internamente necesita la propiedad name para hacer algo. No hay muchas más explicaciones. Ok, ya le dimos vida en el mundo de Angular al input, vamos a darle vida al formulario. Vamos a agregar una template referent variable. Le ponemos form persona, esto le pueden poner cualquier cosa. Y la vamos a asociar, ng-form, a la directiva ng-form. Bueno, explicar esto también con palabras simples no es fácil. O sea, acá lo que está pasando es que estamos creando una referencia a la etiqueta form del DOM, y a esa referencia al mismo tiempo le estamos asociando una directiva de Angular que hace un wrapper de esa referencia, de ese form, y le agrega un montón de cosas. O sea, es así. Y vamos a ponerle el evento ng-submit. ng-submit. Y aquí una función, submit. Bien, esta función no existe, ahora la vamos a crear en el componente. Esta es la comunicación desde la vista al componente que vimos hace un ratito. Bien. Y aquí por último al botón, al botón, vamos a agregar una cosa más. Fíjense que es disable, es una propiedad del HTML, yo la encierro entre corchetes, estoy haciendo algo de Angular. Cuando cierro entre corchetes es porque estoy haciendo algo referente a Angular. Acá vamos a poner lo siguiente, que esté desactivado cuando form persona, punto form, valid. Esto estoy referenciando al form persona, al del DOM, y le estoy diciendo que cuando el form no sea válido, desactive el botón. ¿Cómo trabaja esto? Y por ejemplo, yo acá le puedo poner require, y si yo no ingresé los nombres de las personas, no me va a activar el botón. O sea, Angular trabaja internamente, hace toda la magia, y trabaja con las propiedades del input, y con eso me activo o me desactivo el botón. Esto es el 1% de todo lo que se puede hacer. Pero bueno, en el tiempo que tuvimos, más no les puedo mostrar. Ok, vamos a ir ahora al formulario, al componente, perdón, ya no sé más lo que digo, sepan disculparme. Vamos a agregar la función. Un segundo. Ok. Bueno. Aquí vamos a poner, dijimos, onSubmit. Esta era la función que quedamos debiendo, de aquí arriba. Y obviamente acá no vamos a hacer nada. Vamos a poner dis persona. Por aquí, aunque sea, vamos a ponerle la persona es dis persona. Ok. Creo que lo había... Ah, ok. Bien. No, pero esto no está funcionando. Dame un segundo. Un segundo. Por persona. Aquí es disable. Esa es otra. Puse algo mal y no me da error, no pasa nada, ¿no? Entonces, es experiencia. Ya lo van a ver. Por ahí da un error y pasa una cosa. O sea, yo como antes, o sea, enseguida me di cuenta que el error venía del componente, porque era un error que no se entendía, entonces algo... Cuando es del HTML, te pone que hay un div que no se cerró, y por ahí hay errores que no te los pone. Lamentablemente es así. O sea, es experiencia y a medida que les vaya pasando lo van a ir comprendiendo. Fíjense que el botón no me deja hacer clic. O sea, está desactivado. Si yo acá pongo Luciano y mi edad, ahí se activó el botón. Si yo borro la edad, se desactivó. No sé si lo alcanzan a ver. Cuando pongo guardar, fíjense, la persona es, nombre Luciano, edad 39. ¿Qué pasó ahí? De todo pasó. Está dándose cuenta que estos inputs están adentro de una etiqueta form que tienen la anotación banana in a box con la directiva en eje model. La directiva en eje model está buscando la variable persona adentro del componente. Está vinculando que cuando yo tipee se vincule con los valores del componente y cuando yo hago a submit, como ya me llenó la clase persona, porque modifiqué la vista y se actualizó el componente, ya está. Yo ya tengo la clase persona llena. No tuve que hacer nada. No tengo que andar asignando dis.persona.nombre igual al txt persona, bla, bla, el input. Entonces, esa es la magia, por así decirlo, de Angular. Aquí nomás se lo dejo a modo de comentario, tampoco nos da el tiempo para ver esto. Esto se llaman templates driven forms. Es una forma de crear formularios en Angular. Hay dos formas más. Una era reactive forms, reactive forms, que están más, estos están más orientados a la vista. Fíjense, yo trabajé todo en la vista. NG model, el tag aquí con el for persona, bueno, trabajé en la vista. Hay otro enfoque de Angular que se llama reactive forms, si lo googlean lo van a encontrar, que trabaja todo en el componente. Está más bueno, es más avanzado, pero bueno, tenés que aprender este primero para ver el otro. Y hay uno que se llama dynamic form, que generás todo un formulario de manera dinámica. O sea, yo no hago nada en el HTML. Creo una clase y voy agregando, quiero crear un input y un combo y otro input y un label, todo dinámicamente, todo por programación. Eso sirve mucho justamente cuando queremos crear formularios dinámicos, ¿no? En sistemas que por ahí nos piden algo medio elevado de complejidad, nos sirve para eso. Esos son más o menos los tres enfoques que tiene Angular para formularios. Bien. Dije que les iba a mostrar un ejemplo y les quedé viendo. ¿Qué es? Creo que era este acá. Ah, esto acá. Un segundito, vamos a entrar a la página de Angular. JS. Angular JS. Una de las cosas que te muestran todos los frameworks Javascript es este ejemplo. Hola, Luciano. ¿No? Que a medida que voy escribiendo se va actualizando el HTML. Bueno, eso en Angular lo sacaron porque era carísimo. O sea, por dar soporte a eso tenían que hacer todo un código gigante y costoso y que traía problemas. Lo sacaron. Entonces, para hacer ese mismo efecto en Angular, Angular te dice que se los había quedado de ver, era por acá. Acá. Angular te dice que la única forma que yo actualice la vista es cuando vos capturás un evento. O sea, que si no capturo ningún evento yo no hago nada, ¿no? Por cuestiones de performance, digamos. Esto, kapp igual a cero es simplemente un dummy. Estoy capturando el evento app del teclado y no estoy haciendo nada. Es simplemente para decirle a Angular refrescar la vista, refrescar la vista. Y, para verlo funcionar, a ver, aquí. A poco lejos, 4200. Creo que era este. Ahí está. ¿No? Luciano. Ahí está. Es el mismo efecto. Pero si yo le saco la captura del evento, no funciona. Es otra de las cosas de Angular. Bien. Listo. Terminamos de ver los ejemplos. Esto nomás se los dejo a modo de, para que ustedes se hagan el mapa mental de cómo interactúan todos los componentes. Si se acuerdan, al principio les mostré un dibujo, un borrador que hizo un desarrollador de Angular donde muestra cómo funcionan todos los componentes. Bueno, esto es lo mismo pero con código. Tengo la clase persona, la declaro como variable en mi componente, en el archivo de tag script, el archivo .ts, y luego en el template, que es el archivo HTML, la voy a relacionar, voy a relacionar esta variable de tipo persona con la directiva ng-model encerrada entre corchete y paréntesis. Así, no hay más explicación. Esto se llama two-way binding y es la forma de manejar formularios y comunicación bidireccional. Para que no se vayan con una sensación fea de la parte gráfica, les voy a mostrar que en Angular también se puede hacer aplicaciones lindas. Hay dashboards de Angular, obviamente son pagos, hay algunos gratuitos también, por ejemplo, Creative Team, no estoy haciendo publicidad, simplemente es uno que existe, tiene varios dashboards, ya le ponen Live Preview y te muestra todo el... Esto es Angular mezclado con Bootstrat y con CSS y con un montón de cosas, se ve así de lindo. O sea, ustedes se lo pueden bajar y lo integran con Angular, hay que integrarlo, no es tan directo, hay que integrarlo, porque estos generalmente cuando se lo bajan vienen con una versión más vieja de Angular, con la 7, con la 8, si lo quieren con la última lo tienen que integrar a mano. Lo integran y listo. Ya con eso lo tienen funcionando. Después otro que se llama Metronic. Creo que es aquí. No. Este. Y lo mismo. O sea, hay gente que se rompió la cabeza armando todo un sitio con un montón de CSS y Javascript, usando Bootstrat y usando CSS, algunos usan Material, que es el Bootstrat de Angular, de Google, y ya te lo dan todo armadito, ¿no? O pueden optar por hacer su propio, si ustedes son diseñadores gráficos, pueden hacer su propio diseño, ¿no? Bien. Y esto es, esto tómenlo, pero entre pinzas, o sea, es un gráfico que yo más o menos hice para que mentalmente se ubiquen dónde están trabajando con Angular. Esto es una arquitectura súper básica, obviamente, que hoy en día las arquitecturas, si ustedes buscan arquitectura orientada a microservicios en la nube, es gigante y tiene miles de cosas. Esto es simplemente algo conceptual, digamos. Aquí tenemos el browser, donde el usuario usa el navegador, el navegador entiende HTML, CSS y Javascript. El HTML y el CSS lo puse como primero porque es lo visual, yo el Javascript no lo veo, el Javascript es código, no veo Javascript, ¿no? Entonces Javascript vendría a ser como mi, como mi backend del frontend, por así decirlo, ¿no? Bueno, Angular está por acá, ¿no? Lo puse un poquito dentro del HTML y el CSS y en Javascript, ¿no? Y acá obviamente diseño web maquetado y todo lo que refiere a la parte gráfica, ¿no? A la parte visual de diseño de interfaz. Y bueno, hoy es común que tengamos una aplicación que está expuesta en un servidor en internet o en la nube, que tiene una API, REST, SOAP, GRAPQL, que es una tecnología nueva o lo que sea, con una capa de datos que se conecte a una base de datos. Esto es más o menos algo conceptual, digamos, que yo hice para que ustedes vean dónde están ubicados. Y Angular lo pongo afuera porque recuerden que cuando yo genero el paquete de Angular, el TypeScript y el HTML se mezcla todo y se generan unos archivitos JS transpilados y eso es lo que realmente es lo que entiende el browser. Y listo. Terminamos. Espero que hayan entendido. Por ahí fui medio rápido porque si no se me iba el tiempo. Y bueno, de mi parte un agrado y una gran satisfacción haberles transmitido todo esto. Y bueno, la dejo a Bruna. Lucho, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, un lujo. Abro un poquito, unos minutitos por si alguien tiene alguna duda, consulta, vuelvo a dejarles ahí en el chat los datos de contacto para que sigan conectados con Luciano Pucharelli. Les recuerdo, él es licenciado en Ciencias de la Computación, actualmente vive en México, es consultor especializado en creación, migración y mantenimiento de aplicaciones. Les dejo el link de Lucho, Luciano Pucharelli, su canal y YouTube para que ustedes puedan ver más videos, más charlas, seguir nutriéndose de todo esto, programando ideas y obviamente para todos aquellos que estén en búsqueda laboral, que estén buscando oportunidades acá en Rosario, en Buenos Aires, en la zona, VIB Consultores, en Instagram, ahí tenemos todas las novedades. Este fue uno de los webinars que estuvimos haciendo, el jueves cerramos este ciclo con un webinar sobre metodologías ágiles, creo que viene muy bien, ¿no? Además de lo que uno sabe a nivel tecnológico, lenguaje, poder apoyarse en una metodología de trabajo que creo que se viene usando. Gente, dejamos el canal abierto, preguntas, dudas, comentarios también para darle un feedback a Lucho, ¿alguien quiere agregar algo? Cualquier pregunta o comentario, o si entendieron, no entendieron, lo que sea, o si prefieren dejarlo escrito o después me contactan a mí, no tengo problema, lo que ustedes gusten. Ya son más de dos horas, así que tal vez varios se tengan que ir. Activen los micrófonos, no hay drama. Hola. ¿Cómo va? No, la verdad que es muy bueno, no tenía exactamente, particularmente, o sea, de HTML y CSS, he trabajado con PHP, tenía idea, pero Angular, la verdad que era un bicho raro, muy raro para mí, y no, está muy bueno como introducción, me encantó, la verdad que sí, estoy tratando de macerar todo lo que escuché y lo que vi. Es mucha info, es mucha info. Pero no, no, es una muy buena guía y sí, hay que interiorizarse nada más, pero muy bueno. Sí, sí, es mucha info en muy poco tiempo, si venías de PHP te cambia el paradigma, o sea, PHP es el ejemplo que vimos de no SPA, donde todo se va del lado del servidor, se hace y se renderiza y te devuelve una página completa, ¿no? El impacto más grande cuando te pasás alguna tecnología de esta es eso, ¿no? De que tenés que cambiar la cabeza porque funciona todo de otra forma, ¿no? Claro, claro, sí, sí, eso es lo que yo digo, y acá, digo, ¿cuándo reiniciás el Apache, viste? Digo, no sé. Claro, claro, no, acá no hay. No hay. Bueno. Perfecto. Un saludo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, Lucho, volver, agradecerte, un gustazo, un lujo tenerte, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todos los asistentes, decirles que en estos días vamos a estar subiendo el video, el link, para quienes quieran repasar, cualquier cosa, también puedan acceder al contenido, quedó grabado, y también decirles que después los vamos a molestar con una pequeña y rápida encuesta, así seguimos preparando también otros espacios así de formación. Si quieren agregar algo más, bienvenido sea, y si no, nos despedimos y, bueno, será hasta un próximo encuentro. ¿Cómo andás, Luciano? Te quería hacer un pedido, si alguna vez armás una capacitación de programación funcional y de alto orden, ya estaríamos bueno. Ok, ok, lindo desafío, está bien. ¿En qué lenguaje o en general? Mirá, yo utilizo los dos, así que, en Java ya lo tengo un poco más claro, pero en TypeScript me está costando un poco más, así que... Ok, 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 bien, bueno, anotado. Sí, buenísimo, si hay otras necesidades de otras tecnologías y lenguajes, está bueno que nos digan, chicos. Sí, sí, TypeScript está interesante, o sea, en sí TypeScript es un... después Google Enlog, pero es un lenguaje en sí, o sea, no tiene nada que ver con Angular y tiene un montón de cosas, aparte, más cuando lo metemos en Angular es todo TypeScript más todo lo de Angular, todo lo que te provee Angular, entonces es importante, pero bueno, el mensaje por ahí que les puedo dejar es que a medida que la misma necesidad de lo que ustedes estén construyendo, de la aplicación que estén construyendo, los va a llevar, los va a ir llevando por el camino de investigar y ir aprendiéndolo, o sea, no, yo con Angular ya hace, no sé, tres años creo que estoy y obviamente todavía no conozco, y para cómo van sacando nuevas versiones, de hecho, ahí en el canal de YouTube, en el canal de YouTube que tengo, Programando Ideas, el último video que subí fue un video que es Angular 9, que sacaron la última versión y reescribieron el motor de renderizado, así, o sea, no Angular, pero sí reescribieron desde cero el motor de renderizado de Angular, por completo, entonces un cambio interno, a lo mejor no tanto, no tiene tanto impacto para el programador, pero internamente es un cambio impresionante, y si hay que tener cuidado, si uno trabaja en versiones anteriores a la 9 de Angular y quiere emigrar a la 9, tiene que tener ciertos cuidados, Lucho, y para aquellos que te agreguen tanto en LinkedIn como en tu canal, ¿qué contenido van a poder acceder y encontrar? Contanos un poquito ya que está. Bueno, el LinkedIn es más que nada de mi perfil, yo ahí por ahí voy publicando actualizaciones de cosas que subo, de los videos que subo. El canal, el canal de YouTube, obviamente que mi intención es cubrir la mayor cantidad de tecnologías que existen, pero es imposible, porque no te da la vida para aprender y estudiar todo. Entonces, yo lo que hago en mi canal, ahora yo tengo un cronograma de temas que voy sacando y voy publicando videos, o sea, los investigo y publico mi experiencia de la investigación que hice. por ahí me mandan algunas sugerencias, muy pocos, estaría bueno que me sugieran más para que yo pueda redirigir mi canal hacia donde lo que quiere la gente, no lo que a mí me parece. Pero bueno, ahora específicamente en el canal estoy justamente bastante metido con Angular también, con cosas de .NET, tengo algo de Node.js, tengo cómo armar todo un stack de desarrollo en Linux, todo open source, con todas herramientas open source, Node.js, Angular, MariaDB, Ubuntu, todo con herramientas open source, si uno se quiere armar un entorno barato, por así decirlo, ahí lo pueden encontrar. Buenísimo, buenísimo. Y ya que estamos para aprovecharte que te tenemos acá, Lucho, para el que está comenzando con esta tecnología, ¿cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo debería, digamos, un programador que está empezando con esto dedicarle como para estar programando con un nivel satisfactorio, no? Mirá, hacer una aplicación básica en Angular, yo creo que dedicándole un poquito todos los días en, de acuerdo, bueno, hay que ver también cuánto conocimiento tienen de HTML, CSS, no, no es solo Angular, pero bueno, supongamos que tienen un poquito de conocimiento, yo creo que en dos semanas dedicándole un poquito por día, ya tienen que estar teniendo una noción de Angular y en un mes ya tienen que estar haciendo ya una aplicación un poco más complicada. Después de ahí en adelante, después del mes que fue el choque que uno tiene con Angular y con la sintaxis y acostumbrarte viene de empezar a explorar todo lo que tiene Angular, no? Hay una gran parte también que se le dedica a la comunicación con APIs, que es muy común, con APIs REST, y bueno, a medida que vamos complicando la aplicación, después tiene algo que se llama ruteo, que tampoco lo vimos ahora en la charla, que también hay toda una teoría por ahí atrás, después cómo modularizar un poco tu aplicación, pero bueno, esos son todos temas que uno va descubriendo en el transcurso de Angular, pero yo creo que con un mes ya poniéndole ganas, tendrían que estar más o menos en carrera y después, bueno, un par de meses más como para terminar de afianzar. El consejo, si no saben nada, háganse ustedes mismos, jueguen un rato a hacer, a ver, quiero hacer una página web con tal y tal, olvídense de Angular, con tal y tal cosa, ¿no? Quiero que tenga dos menúes, con dos páginas, cuando aprieto un botón me muestra tal cosa, así, y después traten de hacerlo en Angular, ¿no? Esa es la mejor forma porque se van a dar cuenta que no entendieron nada, que entendieron algo pero no se acuerdan, o que bueno, que entendieron y van a fluir más rápido, ¿no? Entonces esa es una forma de autoevaluarse, ¿no? De ponerse un ejercicio y de tratar de plasmarlo en Angular, porque ver cursos obviamente te sirve, ni hablar, se empieza por ahí, pero hasta que ustedes no se pongan solo desde cero, a ver, ¿cómo creen una aplicación en Angular? ¿Es NG Newt aplicación? ¿Cómo agreguen un componente? NG, Generate Component, o sea, hasta que ustedes no lo hagan, no van a terminar de afianzar el conocimiento de lo que es Angular. Bien, súper entendido, y para los que ya están más cancheros, ¿qué es lo que se viene después de Angular? ¿Qué recomendás? No, para los que están más cancheros, seguramente la mayoría de las cosas que dije le resultan conocidas, no, les recomiendo que se pongan ya a ver ruteo, que es una de, o sea, si querés hacer un sitio web con dos páginas, tenés que ver ruteo, ¿no? El ruteo es un mecanismo que tiene Angular que te sirve para moverte entre componentes, vamos a decirle entre páginas, ¿no? Y tiene ahí toda una teoría y bueno, que se pongan a ver ruteo, que se pongan a ver cómo comunicarse con un servicio REST, que es lo más común digamos hoy en día, y ya con eso ya van a tener para divertirse un buen rato. Bueno, bueno, perfecto, creo que los primimos a Lucho le sacamos el mayor jugo posible de nuevo. Lucho, mil gracias, invitar a todos que nos sigan en LinkedIn y también en su canal programando ideas, que nos sigan a nosotros quienes estén en búsqueda laboral, necesitan hacer alguna consulta, cómo presentarse en una entrevista, cómo manejar esa situación también, agradecer a todos por quedarse conectados, son casi las nueve de la noche si no veo mal, así que muchísimas gracias, tenemos una última propuesta que es entonces el día jueves metodologías ágiles con Bruno Conti también un genio, un capo acá de la ciudad de Rosario que también en esta propuesta de acompañarlos en cuarentena accedió a diseñar y crear todo un curso para nuestros seguidores, así que muchísimas gracias, Lucho, mil gracias, impecable, saludos a México, Bruno, mi socio, mil gracias, y a todos, bueno, los esperamos ver en otro webinar. Un beso grande, gente, buenas noches. Chau a todos, buenas noches. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias. Adiós.